¡Susmar Luque! ¿Cómo te va Neco? Buenas noches. ¿Qué tal Hugo? Buenas noches para hoy, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nace Tiro Fútbol Club para el televidente que por ahí desconoce la historia de Tiro que hoy está en primera división? Sí, nacemos de un barrio ahí que había una canchita que se llamaba Valle de la Capilla y un día jugando al fútbol entre amigos, entre conocidos, la idea era crear un club. Y bueno, surgió esto de Tiro Federal, después se cambió el nombre por el tema del colectivo Tiro Federal. La empresa. Después la empresa, después equipo de Buenos Aires que se llamaban Tiro Federal no se podía. Entonces le pusimos Tiro Fútbol Club y bueno, hasta el día de hoy Tiro Fútbol Club. ¿Cuántos años ya tienen de vida institucional? 16 años cumplimos ahora el 25 de febrero, que fue hace poquito, así que 16 años de vida, de trabajo, así que... Y seguimos por más años. ¿Cómo ha sido la evolución? Vamos a hablar de las formativas, ¿no? De los niños, porque a ver, los clubes son un lugar de contención. ¿Cómo ha sido la evolución a lo largo de estos años en Tiro? Y fue positiva, fue buena, porque nosotros estamos trabajando con los chicos y hoy muchos chicos del club están jugando en distintos clubes de la Liga Chaqueña y también hay chicos que han firmado convenios en otros clubes. Así que de esa parte nosotros estamos trabajando día a día, codo a codo con los profes, con los padres, para que esta formativa siga creciendo. Sí, ¿y cuántos chicos tienen hoy? Hoy tenemos aproximadamente 150 chicos, practicando en el Parque Urbano Tiro Federal. O sea, ¿ese es su lugar? ¿Ustedes allí entrenan? ¿Allí entrenan las inferiores y también el plantel de primera? Sí, allí entrenamos todas las categorías, entrenamos ahí en el Tiro Federal. Ese es nuestro lugar desde que comenzó el club, desde ahí no nos fuimos, seguimos entrenando en el mismo lugar. ¿Cuando iniciaron esto, esperabas jugar en la máxima categoría de la Liga o era un desafío que se habían planteado o en realidad se fueron dando las cosas? Se fueron dando las cosas porque más entramos en la Liga para un hobby, pero después vimos que era un poquito más competitivo, había jugadores que por ahí podían llegar al club como Quito Girón, como Darío Gauna, jugador importante, que por ahí ellos ya te daban otro tipo de impronta para competir. Entonces empezamos ahí de a poco y bueno, se fue surgiendo las cosas y bueno, hasta que llegamos al ascenso, llegamos a tener jugadores más importantes en el club y eso te da un tipo de seguir compitiendo. ¿Cómo es el día a día de un dirigente liguista, de un club como Tiro, que es un club humilde que la pelean todos los días? Bueno, es día, tarde, noche, no tenemos horario, nosotros de descanso, por ahí dejamos muchísimas cosas, dejamos familia, dejamos nuestros hijos, es estar todos los días atrás del club, tratar de conseguir cosas, estar arriba de los chicos, hablar con los padres para que esto, necesitamos mucho acompañamiento de ellos también, que vemos a veces chicos que les llevan a entrenar y no les conocemos al padre, a la madre, entonces es muy importante que esos chicos se sientan contenidos por el dirigente y por los profes. Ya como te repito, hay chicos que se van solos al entrenamiento y ni les conocemos al padre, entonces nuestro trabajo es eso, tratar de contener a ellos para que no agarren la calle y cualquier cosa que pase. Seguro. Imagino, Neco, que el sueño de ustedes es el predio propio, ¿no? Tener el club, un lugar, hoy están entrenando allí en el Tiro, pero sería importante también tener su lugar propio. Sí, eso es un sueño ya, ojalá que pronto se dé, que estamos en lucha de ese propio espacio que tengamos, nuestra comodidad, que el chico, que el padre se sienta, cómo se sientan identificados también con el club, porque a veces te va el tiro y decís, ¿quién es tiro? Se llama el Parque Club de Tiro Federal, después la Tiro Federal, después hay muchos clubes que entrenan en esa zona. Claro. Y nos sentimos muy identificados, el chico no se siente identificado, pero ya estamos trabajando para tener nuestro espacio. Sostener el proyecto no debe ser fácil tampoco, ¿no? No, tenemos que andar, como te digo, día, siesta, noche, atrás de ese proyecto, de ese sueño. Y como te digo, nosotros como dirigentes estamos todos los días, no tenemos un minuto de descanso, porque estamos atrás de eso, con el teléfono, miles de cosas hacemos nosotros dirigentes de la Liga Chaqueña. Neco, y a ver, vamos al tema ya del plantel de la primera división. ¿Para qué va a estar tiro este año? Ale Busto se está ahí de técnico. Sí, Ale Busto quedó un año más. Está haciendo bien las cosas, Ale, porque era la idea también de él, de que los chicos del club se potencien, que se queden a jugar en primera A. Por ahí, el trabajo que está haciendo Ale Busto es mucho a la contención de los chicos. La mayoría son de 17, 18 años que hay que contener esa edad conflictiva. Es la edad donde quieren abandonar el deporte, muchos. El deporte, muchos, sí. Y bueno, Ale está haciendo un buen trabajo con esos chicos, está todos los días hablándole en entrenamiento, después de entrenamiento, así que estamos muy contentos con lo que está haciendo Ale Busto. Y es un proyecto a largo plazo. Sí sabemos que tenemos que sumar puntos por el tema de dónde estamos, pero tranquilos, estamos trabajando también y hay que ser pacientes. ¿No te da por ahí ganas de dirigir? Porque sos señor ascenso, digo, porque es técnico también, Neko. Cuatro ascensos tenés, ¿no? Cuatro ascensos, sí, tengo ganas, pero por ahí decidí este año de estar atrás, de Ale Busto, de acompañar a los técnicos, acompañar a la edición inferior, que por ahí a veces, si está en otro lado, no podés acompañar tanto a tu club. Tengo ganas, siempre está la gana, pero dije, este año voy a enfocarme mucho en el sueño que tenemos como club, en nuestro espacio, en nuestra formativa, en nuestros chicos y bueno, que estén todos bien ordenados. Muchísimas gracias por venir a contarle a los televidentes de Tiro Fútbol Club. No, muchísimas gracias a vos y bueno, estamos a disposición para lo que requieran. Muchísimas gracias. Bueno, Osmar Luque, Neko Luque, presidente de Tiro Fútbol Club, equipo liguista que va a jugar esta temporada nuevamente en la primera división de la Liga Chaqueña, pero es más allá, digo, un resultado, un ascenso, también pasa por una cuestión de contención a más de 100 chicos que entrenan día a día allí en el Parque Urbano Tiro Federal. Continúan ustedes ahora con más información.